Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer noticiero ciclista de octubre, en el que traemos lo último del caso Nairo y su defensa ante el TAS, y todos los últimos rumores de las grandes vueltas de 2023 y algunos ciclistas que van confirmando su presencia en las mismas, como Pogacar, Ayuso, Evenepoel o Mathieu van der Poel. Comentamos también la operación de Primoz Roglic, la despedida del legendario Philippe Gilbert, la presencia de Valverde en el Giro de Rigo y dos apuntes de Topaz y Zico Cross. Mañana mismo tendréis el resto de noticias de esta última semana, las de la actualización del mercado ciclista y los equipos con el tema patrocinios, cambios en direcciones deportivas, un nuevo equipo y mucho más. Antes de empezar, recuerda que siempre es de gran ayuda que le des like al vídeo y dejes una suscripción al canal, a por los 1.600 suscriptores. Vamos con la información. Iniciamos este noticiero con Nairo Quintana, que presentó, junto a sus abogados y un médico italiano, su defensa ante el Tribunal de Habitaje Deportivo el pasado miércoles 12 de octubre, pudiendo escuchar también a los abogados de la UCI. El boyacense confía en su inocencia, en la labor del TAS y en la fuerza de sus argumentos, como la luna acreditación necesaria del TAS del Laboratorio de Ginebra, que analizó la prueba, la irregularidad de la recogida de muestras en relación a la muestra B o el tiempo limitado de apelación de 10 días en vez de 21. Veremos si serán suficientes como para revertir su descalificación del tour y la consecuente pérdida de puntos, algo en lo que confía Andrés Charria, su abogado principal, aunque sea muy difícil pelear contra la UCI en estos casos. ¿Cuándo podemos esperar una resolución? Lo normal es que debamos esperar semanas o incluso meses para conocer la decisión del TAS, aunque Charria dejó caer que esta quizás se haga pública antes del inicio del Mundial de Fútbol de Qatar este 20 de noviembre. Os dejo por aquí la opinión de Johan Brunel, antiguo director del US Postal, Astana o Radio Shack y de ciclistas como Armstrong y Contador. Vamos ahora con un repaso rápido de algunas declaraciones ofrecidas por algunos ciclistas sobre sus planes y programa de carreras para 2023, temporada para la que ya algunos equipos están realizando sus primeras concentraciones, como el Bora Hansgrohe. Empezamos con Jonas Wiengego, que aseguró que, por el momento, continuará centrándose en las vueltas por etapas y no se aventurará mucho en las clásicas. Su gran rival, Tadej Pogacar, volverá a apostar por el Tour y Machin ha vetado que intente el doblete Giro Tour. Posee muy pocas semanas entre las dos y todavía es joven para afrontar ese reto. El tercero en discordia del pasado Tour, Geraint Thomas comentó que tenía que sentarse con el equipo, porque ahora mismo no sabe si será de la partida en el Giro o en el Tour, o incluso si esta temporada 2023 será su última. También tenemos las declaraciones de jóvenes talentos como Ayuso, Evenepoel o Guirmey. El español afirmó que el año que viene volverá a ir a la vuelta con la intención de ganarla, y que ya en 2024 cambiará de gran vuelta en la que centrarse. Además, comentó que hasta mayo participará en varias carreras world tour de una semana y le gustaría estar en las clásicas de las Ardenas. En cuanto a Evenepoel, que recibió el trofeo bicicleta de cristal como el mejor ciclista belga de 2022 junto a Lotte Kopecky, aseguró que le gusta mucho lo que se sabe por el momento del Giro, y que si bien el Tour es prioritario en su carrera, el año que viene quizás dé un paso intermedio, aunque la decisión todavía no está tomada. Además, dejó caer la posibilidad de que Jakobsen sea líder del Quickstep en el Tour y Tim Merlier en la vuelta, y que no le gustaría ir a una grande teniendo que compartir responsabilidades con uno de los dos. Mathias Esquielmose, del Trek Segafredo, comentó que sus objetivos para la próxima temporada podrían ser la Paris-Niza, las Ardenas previo paso por la vuelta al País Vasco y el Tour de Francia. Dos classicómanos también acudirán al Tour muy posiblemente, Mathieu Van Der Poel, que ha asegurado que solo hará una gran vuelta en 2023, el Tour de Francia, y Vinian Girmay, que comentó que si hay varias etapas que se ajustan a sus características, muy posiblemente debute en el próximo Tour de Francia. Y por último, una que tenía guardada de julio es de Jay Hindley, que aseguró que tras ganar el Giro 2022, le encantaría probar suerte en el Tour y que le sirva como una experiencia de aprendizaje. Recuerda que en la sección de carreras y calendario incluye los últimos rumores de las ediciones 2023 de las 3 grandes vueltas. Vamos ahora con el apartado dedicado a ciclistas particulares, en el que nos centramos en Primoz Roglic, que tuvo que someterse a una operación para tratar de arreglar definitivamente los problemas en uno de sus hombros, que se le ha dislocado en varias ocasiones, destacando la etapa de pavés de este Tour. Afortunadamente, la operación fue un éxito, pero ahora tendrá que estar entre 6 u 8 semanas en completo reposo. Además, Roglic recibió la condecoración de la orden donada al mérito de parte del presidente esloveno, Borut Pajor, por sus méritos deportivos, la imagen que ha dado del país y servir de inspiración a la gente. Y otro ciclista que se operó recientemente es Juan P. López, que tuvo que pasar por el hospital para operarse de sinusitis. Hemos de actualizar también la situación de Michael Walgren, tras su caída en junio en la ruta de Occitania, que le provocó numerosas lesiones. Desde la última vez que hablamos de él en Noticiero Ciclista número 5, todavía sigue la duda de si podrá volver a competir o si lo hace, si lo hará al mejor nivel. Y es que, aunque ha vuelto a entrenar con el rodillo en muy breves intervalos de tiempo, la mayor parte del tiempo se ha invertido en ejercicios de fisioterapia con los que soportar el dolor. Lo que tiene claro es que no quiere que su retirada sea por una lesión. Y terminamos esta sección con Keegan Swirvold, que en su esfuerzo por continuar compitiendo y como ya hizo hace menos de un mes y comentamos en Noticiero Ciclista 10.1, recurrió a Twitter por si alguien podía venderle a buen precio una bici con la que poder seguir entrenando cuando en unas semanas ya no pueda hacerlo con la del Human Power Health, equipo que no ha renovado su contrato para 2023. En cuanto a retiradas, tenemos la de dos franceses, Stéphane Roseto, de 35 años, que anunció en Twitter que la crono de las naciones de este domingo será su última carrera profesional en la que llegó al World Tour con el Cofidis, y la de Bárbara Fonseca, que al igual que Roseto, estuvo estos últimos años compitiendo en el Jean-Michel Aubert 93 en su vertiente femenina. También se retira Michelle Stockmann, que pasó su carrera deportiva entre el Tarteleto y equipos alemanes continentales. Este mismo sábado se celebró el evento de despedida de Philippe Gilbert en el Kauberg, en el que además de una marcha con aficionados por parte del recorrido del Mundial 2012 en el que venció, Gilbert presentó un libro y se impuso en el criterium Phil y Amigos, a Fallo Jakobsen y a Arnaud Belly, antes de colgar su bicicleta. Además de miles de fans, numerosos ciclistas y personalidades se presentaron, como Eddie y Axel Merckx, Greipel, Rowlands, Huchoft, Van Moor, Tebstra, Van Marque y muchos muchos otros. Tenéis además en el canal de YouTube del Loto Sudal un vídeo de la experiencia de Gilbert en los días previos a la Paris Tours y tras la carrera, que fue su última competencia como profesional tras 20 años. Terminamos con que, si noticiero ciclista 11.2 hablamos de la retirada profesional de Romain Hardie, ahora el francés ha decidido recalificarse en Amateurs para la temporada 2023, pues no quiere frenar de inmediato con el ciclismo. Es turno ahora de la sección de carreras y calendario y empezamos con los campeonatos europeos del año que viene. Si bien ya era sabido que se celebrarán en Drenthe entre el 19 y 24 de septiembre, un mes más tarde de lo que estamos acostumbrados, ahora se ha anunciado que la meta de las carreras en ruta, que no las cronos, será el Van Berg, un antiguo basurero convertido en una pequeña ascensión asfaltada y empedrada que vimos en el campeonato holandés este año y la Ronde Van Drenthe. Vamos ahora con nuevos rumores de las grandes vueltas y con el Giro de Italia 2023, que si bien todo parecía indicar que finalizaría en Trieste, finalmente muy posiblemente lo haga en Roma, la capital. Esto implicaría un traslado enorme de 700 kilómetros tras la cronoscalada al Monte Lusari, desde el norte del país al Lazio, que los ciclistas harán en avión, pero los mecánicos, buses y demás, por carretera. Buena decisión en esa apuesta por reducir la huella de carbono. Os dejo también un link a CicloWeb en el que han diseñado este mapa y la ruta de muchas etapas con todos los rumores y anuncios oficiales que sabemos hasta el momento. Echadle un vistazo. Tendremos la confirmación este mismo lunes con la presentación oficial del recorrido. En cuanto al Tour 2023, además de salir el rumor de Le Parisien de que la última etapa, que evidentemente acabará en los Campos Elysos de París, saldrá muy posiblemente del edificio del Velódromo Nacional de Montigny-le-Bretonneux, os dejo también dos links con todo lo que se conoce de las posibles rutas de Tour de Francia, con un par de etapas todavía por definir. Y de la Vuelta tenemos la confirmación de que la etapa del 1 de septiembre pasará por tierras valencianas tras un año de ausencia y que según Javier Guillén, director de la Vuelta, será una etapa muy interesante. Eso sí, antes de que se presente cualquiera de las grandes vueltas, la organización del Sibiu Tour, carrera humana de principios de julio, ya ha presentado la ruta de la edición 2023, que se celebrará entre el 6 y 9 de julio y contará con dos finales en alto en Balea-Lac y Paltinis, y una minicrono de 3,5 kilómetros por el empedrado centro histórico de Sibiu como colofón de la prueba. Vamos ahora brevemente con el Giro de Rigo 2022, que además de contar con Tadej Pogacar, también lo hará con Alejandro Valverde, como anunció la organización. Recordemos que esta edición se celebrará en Costa Rica el 27 de noviembre. Y terminamos esta sección con novedades del Supermundial 2023 en Glasgow, para el que BBC Sport se ha hecho con los derechos completos de misión, mientras que el aseo de estos mundiales, Trudy Lindley, ha comentado que espera que entre todas las pruebas del 3 al 13 de agosto, se pueda alcanzar el millón de espectadores presentes en las carreteras animando a los ciclistas. Menos que el millón y medio en Flandes el año pasado, sí, pero México es otro rollo. Hemos de hablar también de dopaje, y es que la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, actualizará a principios de 2023 el pasaporte biológico al que están sometidos numerosos ciclistas, con un nuevo módulo, el hormonal, que podrá detectar el uso de la hormona del crecimiento. Este se añade al módulo sanguíneo, el de la EPO y demás, y el de los esteroides. Y del 5 Cross, tan solo hemos de destacar que Snedek Estíbar comenzará su temporada en los Gran Premios Donani 1 y 2 en Eslovaquia este sábado y domingo, dos carreras nivel C2 antes de la Copa del Mundo en Tabor la próxima semana. Y que Mati Van Der Poel ha asegurado que hará unas 10-15 carreras del 5 Cross, empezando a finales de noviembre. Y aquí termina este tercer noticiero ciclista de octubre con todas las novedades de esta semana. Mañana mismo tendréis el cuarto con el resto de novedades de estos últimos días. En la siguiente semana muy posiblemente tengáis dos vídeos, el análisis de la ruta del Giro de Italia 2023, que se presenta este lunes, y otra edición del noticiero. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, siempre puedes darle a like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.